La intención nuestra es tratar de apoyar a la gestión alcalista para recaudar lo más posible. Sabemos que nos dejaron en rojo, sabemos que hay muchas deudas y queremos apoyar en lo posible a la gestión, haciendo los cambios que haya que hacerse, apoyando para poder recaudar más, porque este municipio necesita poder invertir en la ciudad y para eso tenemos que recaudar. Así que esa es la razón de las preguntas, estoy seguro que van en esa vía. Y pues para darle la palabra y que pueda contestar.